¡Hola, hola! Espero que estén bien. Hoy veremos Xtreme. ¡Comencemos! Xtreme son caramelos masticables ácidos sabor a berry, que son frutos del bosque, tropical, que es frutal a sandía, manzana y melón, y rainbow, que es frutal a frutilla, arándanos, frambosa y limón. Pesan 25 gramos, tienen 92 calorías y su precio es de 60 pesos cada uno. Es un producto del reino de Tailandia. Se ve así. A probarlos. El berry huele a frutos rojos, tiene una muy buena acidez llegando al final, porque al principio solo se siente el sabor dulce y a caramelo. No es suave, hay que masticar bastante. Me recuerda a un dulce de regalizácido que me gusta muchísimo, solo que en otro formato. No tiene sabor a frutos rojos. El tropical huele a sandía, y este sí tiene sabor a sandía. Tiene buena acidez al final y es muy rico. El rainbow huele parecido al berry y tiene sabor a limón, que es una gran sorpresa. Es rico y raro. Si van a comer estos dulces, no se olviden de lavarse los dientes después, porque la verdad es que es extremadamente dulce. ¿Qué opinan de este dulce? ¿Lo comprarían? Si quieren que pruebe algún dulce en especial, los invito a decírmelo en los comentarios. Si les gustó el video, no se olviden de dejar un like y de suscribirse. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!